Llegamos, llegamos a la información internacional y con esto el terrorismo, usted lo sabe, no para, no se detiene y es por esto que ahora le platico que varias explosiones y un tiroteo estuvieron sacudiendo esta mañana el centro de Yakarta, es la capital de Indonesia y desde esta mañana todos amanecemos con esta mala noticia siete personas fallecieron, el balance de víctimas es provisional todavía un grupo de asaltantes hicieron estallar dos explosivos y luego dispararon de forma indiscriminada el Estado Islámico parece que ya es el que se adjudica estos ataques una vez más ahora lo hizo a través de la agencia Al-Amak que es considerada el altavoz del grupo terrorista el presidente de Indonesia pues condenó los ataques y pidió a la sociedad mantener la calma de la SRT por unos 10 minutos y peregrino más a defeitoiting la economía y de proporción atención en relación a otros TV clients y interr tres plataformas y entusiasmo con que se muestren caso que justamente esta igualdad es el que se adjudica a citar y se valen dentro seminar a todos y luego estallar uno de los ataques y sufrimos decisiones a terceros videos.